¡Mai, estás, no! Niña, venga ya ¿Alguien vídeo? Que es un vídeo Ah, coño ¡Coño! ¡Joder! ¡Mira! ¡He enseñado los pesos! ¡Lloraste! ¡Que se lleve la zeta! ¡Dame, le ye la zeta! ¡Para no! ¡Mai, te quede el leche! ¡Mai, te quede el leche! ¡Mai, te quede la zeta! ¡Mai, te quede la zeta! ¡Porta, pito, chulo, Nuria! ¡Déjame, déjame! ¡Mai! ¡Mai, te quede la zeta! ¡Ya sale! ¡Yo no digo nada! ¡Yo no digo nada! ¡Se pone tontarrona! ¡Que me estoy empitonando! ¡Que se pone así! ¡Tengo los pezones más duros que los pezones de Mireia! ¡Muy, uy, uy, espérate! ¡Ale, ale, ale! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Pero a wey! Pero, ¿un te cada vez más grande que pa' qué? ¡Ay, Presents Arenda! ¡Haga, 1.95 y... ¡No! ¡Hay que cuidarlo! ¡No, no, no, no! ¡Qué te dijo tú! ¿Qué te dijo tú? ¡No! Si quieres, te enseñe el lunar. Está enseñando la carretera. ¡Aren! Si quieres, te enseñe el lunar. Este era el mío. Oye, si quieres, te enseñe el lunar. ¿Qué? El monte. El monte de Venus. El monte de Venus. El monte de Venus. La oveja. Pero es negra o blanca. Negra. Unidao en Monsanem. No, no lo podéis decir. Unidao en Monsanem. Edith Unidao en Monsanem. ¿Cómo has dicho? Tío, no vale. Pero con tu mano en tu boca. Pero si tienes el mate. Si quieres, te enseñe el lunar. El qué? El lunar. El lunar que tiene en el coño. El corno. El de la zeta. Bueno. Te voy a mis aposentos. Se va a los reales aposentos. Se va a acabar. Te voy al crono. Israel está llorando. Se va a dar un poco al ojo el culo. Este vídeo está devariando. Yo no digo nada, que luego se sabe todo. Vamos a jugar al villar. Esto está oscuro. Esto está oscuro. Esto está oscuro. Yo me lo he depilado. ¿Estás depilado? ¿Por qué hoy caes? A mí que no me entro nada. ¿Por qué? Yo nunca me he depilado por si hoy caes. ¿Qué? Por si hoy caes. ¿Qué estás haciendo? Que se ha depilado porque ya no caes.